Hola, hola mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a Esotérica Astral, 2 de septiembre 2024. Bueno, primero que nada, anunciar que los rituales, la cadena de rituales, siglo 65 rituales, pocos hay numerados en el sector de publicaciones, creo que llevo a 25, numerar uno por uno, ya no están disponibles ya que empezamos hoy la segunda temporada de Eclipses, el único ritual al que van a poder acceder es la limpieza anual y el ritual lunar angelical, son los únicos dos rituales y voy a explicar lo siguiente. El ritual lunar angelical es un ritual trabajado a través de la astrología cabalística, es un ritual de 28 días lunares en el que yo les voy a hacer formar parte de un grupo, a cada uno y a cada una que acceda a ese ritual, van a tener una oración diaria, van a tener una coloración de velación a la que ustedes pueden acceder, ustedes van a ritualizar sus propias velas, yo les voy a indicar cómo, y van a tener el manifiesto, una oración de poder, la oración angelical, y van a tener toda la información día a día de lo que vamos a estar trabajando a nivel astrológico, y cómo eso se liga a la cábala. Bien, ese ritual va a estar disponible desde hoy, 2 de septiembre de 2024, y también el ritual que va a estar disponible, lo ideal sería hacer las dos cosas juntas, hacer la limpieza general anual, y empezar a hacer el ritual lunar angelical para ya empezar este nuevo ciclo de eclipses totalmente limpios y totalmente desbloqueados, ¿ok? Pero simplemente pueden acceder por uno o por otro, según sea lo que ustedes vayan a necesitar. Siempre les voy a recomendar primero limpiar, ¿ok? Siempre vamos a limpiar antes, vamos a iniciar un nuevo ciclo de 6 meses, hoy 2 de septiembre, mañana 3 de septiembre, dependiendo del horario en el que vivas, mes indistinto, sí, para la limpieza mes indistinto, pero sí ya hoy yo comienzo a ritualizar, ¿ok? Entonces es muy importante eso. La explicación de estos rituales se las voy a dar por privado al número que figura en la imagen, como primer anuncio eso, ¿ok? Segundo, se abre un nuevo ciclo de historias de vida, sí, voy a estar comentándoles en otro video sobre eso, ¿sí? Historias de Vías es un espacio que vamos a tener acá, una pestaña nueva, a la que van a poder acceder, una playlist nueva, en donde ustedes me van a contar su historia de vida, vía mail a consultas.esotérica.astral.gmail.com, consultas.esotérica.astral.gmail.com, ahí yo voy a recibir su historia de vida, lo que ustedes me quieran contar, ¿sí? De comienzo a fin, el momento presente, algo puntual, necesito, sí, un alias o como ustedes se quieran hacer, ver o identificarse a través de ese relato que voy a contar yo y al que les voy a dar una introducción y les voy a dar ayuda, ¿sí? A través de ese relato que ustedes, de ese manifiesto que ustedes me van a hacer llegar a mí, yo también voy a aportar, ¿sí? En ese video, información para ayudarles a trascender y para encontrarle un porqué a todo eso, ¿sí? Para ver cuántas personas se sienten identificadas con esa historia de vida, con ese relato, ¿ok? La privacidad va a ser totalmente protegida de las personas y sí, a mí, a nivel profesional, me es de ayuda, eventos claves, ¿sí? Eventos claves, fechas claves. ¿Por qué? Me sirve, ¿sí? A nivel astrológico. Por ejemplo, que me digan, no sé, tuve un accidente, por ejemplo, el día ta-ta-ta-ta-ta y yo nací el día ta-ta-ta-ta-ta, a la hora ta-ta-ta, en el país ta-ta-ta, ¿ok? O sea, datos específicos. Eso me ayuda un montón, ¿ok? Yo voy atando cabos sueltos, ¿sí? De acuerdo a eventos puntuales en su vida y, por lógico, con las fechas de nacimiento. De todas las historias de vida, yo voy a ir eligiendo, ¿sí? Al menos una por semana. Es como voy a empezar, al menos una por semana, una cada 15 días y lo van a poder encontrar en la playlist, ¿ok? Seguramente va a tener una imagen muy significativa y, bueno, si ustedes me dejan, me acceden a el, me dejan su número de teléfono y, por lógica, voy a tener su correo electrónico, les voy a poder compartir el enlace del video de su historia de vida, ¿sí? Yo las voy a ir eligiendo. No voy a hacer sorteos sobre eso porque no me parece para nada, pero sí voy a ir eligiendo historias de vida que realmente, digamos, vayan con los eventos que empezamos a vivir de ahora en adelante, ¿ok? Súper importante. Tercero. Voy a iniciar con una oración. Hoy lunes, día especial, ¿sí? Día donde comenzamos un nuevo ciclo. Se abren los portales a nivel kármico. Espero que lleguen cosas buenas, gente. 555, que estoy manifestando esto. Espero que lleguen cosas buenas para todos y todas. Espero que la limpieza que se vaya a hacer a nivel mundial sea buena para toda la humanidad y que entendamos que no se trata de pisar cabezas, sino de vivir todos un poquito mejor desde nuestro lugar, siempre respetando a los demás. ¿Ok? Reflexión del día. Bueno, la reflexión del día tiene que ver con que esa persona muchas veces no vuelve porque te ama, vuelve porque no obtuvo lo mismo en el otro lado, con la otra persona por la que te reemplazó, con la otra persona por la que te descartó. Muchas veces nosotros tenemos la esperanza de que en algún momento esa persona regresa a nuestra vida porque nos ama, porque nos extraña, porque somos el amor de su vida, ¿sí? Porque, bueno, uno ha puesto mucho ahí, ha puesto mucha energía, ha puesto mucho amor, ha puesto mucho empeño, y uno tiene la ilusión, ¿sí? De que esa persona realmente cuando vuelve a tocarte la puerta vuelve porque realmente entendió que te ama. Muchas veces no pasa así. En realidad, esa persona estuvo evaluando en múltiples opciones, ¿sí? Con quién podía reemplazarte y, bueno, obtuvo, no sé, dos o tres personas diferentes y de una tal vez le gustó mucho más su cuerpo físico, todo lo que tiene que ver en torno al envase, la otra persona tal vez los encuentros o los momentos o la parte sexual, de la otra persona tal vez la parte material, y, bueno, y fue encontrando ese todo que vos le transmitías en diferentes personas, en diferentes opciones, ¿no? Entonces, como de todo eso fue sumando, fue sacando cuentas durante todo el tiempo que permaneció ausente de vos y se dio cuenta como que necesitaba muchas opciones, muchas personas diferentes para hacer ese 90, ese 100 que representas vos, que formas vos. Entonces, generalmente, cuando llega esa etapa de introspección que es la que hemos vivido, ¿no? Este parón, esta reflexión, esta introspección con Mercurio retrogradando, de Virgo a Leo, ¿sí? En domicilio, y, bueno, sobre todo retrogradando en áreas del corazón y que tienen que ver con las emociones, es cuando llega ese A, me da culpa de, claro, entendí, o sea, para reemplazar a esta persona necesito conocer a tres, necesito, necesito en este tiempo estar con tres, con cinco, ¿sí? Y tal vez ni así llega a concretarse ese 100% que representas vos, ese 90% que representas vos, ¿no? Entonces, ahí dice, no, la verdad, realmente, tengo que regresar, tengo que volverme al pasado porque ahí es donde yo obtenía todo esto en una sola persona. Imagínense en el desgaste de ir de relación en relación, de ir por muchos lugares y de ir con muchas personas a la vez tratando de encontrar lo que vos le dabas, ¿no? ese hambre, esa sed, esa ansiedad, ¿no? Pero a la vez hay muchas personas que eso les potencia, hay muchas personas que eso les da fuerza, que les da energía, ¿sí? Bueno, hay otras personas que por ahí son mucho más estables, son mucho más comprometidas, son mucho más fieles, son mucho más responsables afectivamente y saben que lo, digamos, lo ideal o lo menos desgastante es realmente comprometerse en una relación, en crear una relación sana, ¿sí? Pero bueno, es de público conocimiento que no puedes crear una relación sana si la principal que es con vos mismo, con vos misma, no lo es. Entonces, todo parte del uno, como siempre digo, todo es uno, todo vuelve desde el uno, todo vuelve desde la parte consciente. ¿Qué tan presente estás vos en tu vida? ¿Qué tan presente y qué tan responsable te haces de tu propia vida? ¿Sí? En todo, ¿sí? Cómo te alimentabas, cómo te tratás, cómo te cuidás, cómo te hablas, lo que haces por vos, lo que haces para vos, ¿sí? ¿Cuánto es lo que vos te dedicas de tu día a día, de tu semana, de tu mes, de tu año, en sanar y en convertirte en esa persona que vos demandas del otro? Porque yo por ahí recibo mensajes y me dicen, vale, yo ya hice lo que en una de las meditaciones escuché, que es hacerme un listado de la persona ideal para mí y pero nosotros muchas veces nos hacemos ese listado, nos hacemos esa lista de deseos de cómo debería ser esa persona ideal y ponemos un montón de detalles, un montón de cosas, ¿no? Yo quiero que sea fiel, yo quiero que tenga detalles, yo quiero que sea amorosa, yo quiero que le guste trabajar, yo quiero que sea una persona que tenga proyectos a futuro, quiero que sea compañero, quiero que, no sé, me lleve a salir, me lleve a pasear, quiero pasar, entonces pedimos un montón de cosas y en realidad cuando después agarras y sentás a la persona en consulta y le preguntas, bueno, ahora quiero que me digas qué de toda esta lista de deseos de tu potencial persona especial sos vos y haces para vos, o sea, te llevas de vacaciones, te cocinas rico, te llevas de paseo, cuidas tu cuerpo, mantienes los espacios ordenados, o sea, qué de tantos estos todos detalles que vos querés que sea tu persona y que represente tu persona especial, qué tanto es lo que vos haces por vos, entonces ahí es cuando todos se quedan mudos, ¿no? y viene ese silencio abrumador, no, la verdad vale que tenés razón, yo vengo descuidándome hace mucho tiempo y es esto de la humanidad, o sea, nosotros siempre criticamos y siempre pedimos y siempre demandamos en el otro, en lo que está fuera, pero muy poco es lo que trabajamos en el adentro, solamente nos nos enfrascamos y solamente digamos como ya está, quiero lo estético, ¿no? quiero el pelo, el pelo todo totalmente lacio, el pelo prolijo, las cejas así, las pestañas así, la boca perfecta, el prototipo perfecto, ideal, que está aprobado y está aplaudido socialmente, mundialmente, ya te convertiste en eso, ya te convertiste en ese envase que es lo promocionado, ¿sí? que es lo políticamente correcto a nivel estético, seas hombre o seas mujer, ¿sí? la barba candado, la barba recortada, el pelo, el corte de pelo de moda, el cuerpo ideal, bueno, estéticamente el envase está correcto, está aprobado por la, ¿sí? por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no sé, vamos a tener que crear una organización nueva que apruebe los estándares estéticos mundiales, vamos a tener que crear algo para sacarle ventaja a todo esto, entonces, cada vez vemos más asimetría en los rostros, cada vez vemos más mujeres parecidas una con la otra, hombres totalmente parecidos, ¿no? vemos todo esto, la moda, y se está perdiendo lo auténtico, se está perdiendo lo natural, entonces, me pregunto esto de vuelta, ¿no? o sea, ¿por qué esto de pensar que realmente esa persona vuelve porque te ama? o sea, queremos seguir creyendo en esta, en este falso ideal, y seguimos nutriéndonos de eso, tenemos múltiples herramientas para sanar, pero nos vamos por el camino más fácil, que es ir a esa canalización y que es ir a esa sesión de tarot donde te dice vuelve tu persona ideal, te extraña, no hace más que pensar en vos las 24 horas, y ven esos títulos, impresionante, no puede dormir, te ponen, ¿no? o sea, no para de pensar en vos, está sediento de vos, y te ponen esos títulos donde te atrapan realmente, y te cautivan y vos entras ahí, ¿sí? totalmente inocente y totalmente vulnerable, porque a ver, quién no quiere ser extrañado, quién no quiere ser amado, quién no quiere ser deseado, quién no quiere sentir que la otra persona no puede dormir en la noche de deseo y de hambre por tu cuerpo y por tu sexo y por todo lo que vos representás, todos queremos eso, sí, todos queremos que una persona en la que vos depositaste muchísima confianza, muchísimo amor, muchísima energía, tiempo, tal vez hasta recursos, hasta dinero, hasta, no sé, fuiste y sacaste un préstamo bancario para tener esa persona ahí, ¿no? Y bueno, y están esas historias tan dolorosas, ¿no? O sea, realmente me embargaron el sueldo, perdí el trabajo, perdí la casa, perdí el auto, perdí todo, perdí a mis hijos, agarró a mis hijos, se fue a vivir al extranjero, entonces, esas historias son las que me interesa realmente que me cuenten y hacer hincapié también en todas las personas que han podido sanar y que han podido salir de esa situación, cómo salieron, qué herramienta utilizaron para salir, para sanar esa situación, lo hicieron por votos propios, o sea, fueron solamente ustedes quienes lograron salir de esa situación o necesitaron ayuda. Generalmente, cuando llega ese descarte, ¿sí? Cuando llega ese descarte, bueno, llamémosle descarte narcisista, ¿sí? Cuando esta persona en la que vos depositaste tanto amor, tanta confianza, tanta energía, te descarta y se va por esas múltiples opciones, quedás desgastado, quedás en un momento torre, ¿sí? Quedás atravesando lo que en tarología se llama la noche oscura del alma, ¿sí? Es tocar fondo. Esa persona te hace tocar fondo y bueno, llegas a conocer lo más profundo, ¿sí? Prácticamente es una sensación de muerte, de muerte a nivel espiritual, de muerte física, ¿sí? No tenés ya más energía, tu nivel, tu batería llegó a 1% y te está diciendo quedan 27 segundos para que se apague el celular, ¿ok? Llegaste a cero, lo diste todo y más, ¿sí? Todas tus ilusiones, todos tus sueños, todas tus fantasías, tus idealizaciones, tus expectativas estaban puestas en esa relación y todo eso se vino abajo, ¿ok? Entonces, esto de en el hombro que te apoyaste, la persona que estuvo ahí, muchas veces tal vez es un amigo, es una amiga, tal vez no, simplemente decidiste retirarte de todo y decidiste alejarte de todos, hay muchas de estas historias últimamente donde han preferido la soledad y donde han preferido empezar de cero, ¿sí? Algo que yo veo totalmente sano y donde han hecho mucho caso también a terapistas reconocidos mundialmente, ¿sí? Muchos profesores ya, muy sabios, saturninos, ¿sí? Yo sigo a muchos de ellos donde te dicen estos seis meses de autocuidado personal, ¿sí? Estos seis meses, este periodo de seis meses de soledad, ¿sí? Y decir, voy a dedicarme a sanar, voy a dedicar a volver a mí, a estar solo conmigo, solo con mi soledad, ¿sí? Entonces, ese tiempo en el que te dedicaste a curar tus heridas, a entender por qué volviste a caer ahí y lo importante ahora, ¿sí? Ya que se abre este portal de eclipses en esta segunda temporada de eclipses donde empieza a ingresar mucha gente a nuestra vida de forma muy rápida, ¿sí? Va a empezar a llegar gente a nuestra vida de manera muy rápida y también va a salir gente, ¿sí? Se van a limpiar áreas en nuestra vida, entender que estamos en zona kármica, ¿sí? Que estas historias se pueden volver a repetir. Entonces, muchas veces me van a decir, vale, yo no quiero volver a este patrón tóxico, yo no quiero volver a caer en lo mismo, pero tal vez viene con otro cuento, viene con otra historia y sin darte cuenta y sin pestañear, ya estás en una historia y ya estás repitiendo un ciclo nuevamente en el que vas a terminar igual o peor. Entonces, es muy importante eso, es muy importante estar despiertos, ¿sí? Y no caer en lo fantasmobórico, no caer en las fantasías, no caer en los ideales, no caer en la nebulosa del neptuniano rebelde. Neptuno es un planeta, es la octava mayor de Venus, es un planeta de expectativas, es un planeta de sueños, de idealizaciones, en donde muchas veces por estar vulnerables y por estar en un periodo de soledad y sanando, estas personas que, bueno, tienen estas habilidades, estas artimañas, ¿sí? para manipular a los demás a nivel emocional, saben perfectamente detectar personas vulnerables, ¿sí? En un gran estado de, no digo que de vacío emocional, porque no digo que estemos todos vacíos, pero sí vulnerables, ¿sí? O sea, tristes y personas empáticas, ¿ok? que sensibles o hipersensibles, conozco muchos casos de personas hipersensibles, ¿sí? Entonces, bueno, vienen con el llanto, si vienen con que están mal en el trabajo, que siempre generalmente tienen una queja o tienen un problema y son ustedes las ovejitas negras que les escuchan, ¿sí? Que están ahí para escucharles, que están ahí para apoyarles, que están ahí para brindarles un lugar, un espacio, horas, tiempo. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado porque empezamos con una zona kármica, podemos recaer en relaciones así, de ese tipo y no me gustaría que vuelvan a caer en zonas de dolor y en zona conocida, ¿no? Con esto no estoy incentivando a que estén solos o a que estén solas, para nada, los primeros 15 días, lo dije anoche en una canalización general, son un poco difíciles, son un poco intrincados, tal vez no vamos a ver mucho avance en estos primeros 15 días, pero no por eso nos vamos a quedar sin hacer nada, podemos ir avanzando y podemos ir trabajando en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestros ideales, en nuestros sueños, en lo que quieras hacer, porque lo vamos a estar cosechando para el mes Pisis, ¿ok? Entonces, con la luna llena en Virgo, ¿sí? Con la respuesta a esta luna nueva. Entonces, la oración para hoy, gente, paso directamente a la oración para ya continuar con las canalizaciones por signos, básicamente es esto lo que les quería decir, me parece importante estas reflexiones del día, me parece importante contarles hacia dónde voy y lo que quiero de ustedes y la clase de público que quiero por acá por el canal, ¿sí? Estoy leyendo absolutamente todo. Muchísimas gracias a la gente que en verdad me trata con respeto, valoro muchísimo eso y bueno, a la gente que no, gracias a Dios, no compatibilizo, ¿sí? Estamos en diferente frecuencia, si es que no me llega, pero bueno, mucha luz para todos y todas. Vamos entonces con la oración del día, nos descruzamos de brazos y de piernas, estés donde estés, si estás mirando el sol mucho mejor, ¿sí? Si te está dando el sol mucho mejor, oh gran Dios, por el que todas las cosas han sido librados, líbrame también a mí y a todos nosotros de todo mal, oh gran Dios que conseguiste tu consuelo a todos los señores, consuélame en mi aflicción, oh gran Dios que socorriste y amparaste todas las cosas, ayúdame, ayúdanos y socórrenos en todas nuestras necesidades, nuestras miserias, nuestras empresas y nuestros peligros. Líbranos de todas las oposiciones y emboscadas de nuestros enemigos, tanto visibles como invisibles, en nombre del Padre que ha creado el mundo, en nombre del Hijo que lo ha redimido, en nombre del Espíritu Santo que ha realizado la ley en toda su perfección, nos cobijamos entre tus brazos y nos ponemos enteramente bajo tu manto de protección. Que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, quien con solo su palabra ha creado todas las cosas, esté siempre con nosotros, así sea. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del gran Dios viviente, siempre esté con nosotros, así sea. que la bendición del Espíritu Santo con sus siete dones, esté siempre con nosotros, así sea. Que la bendición de la Virgen María, junto con la de su Divino Hijo, esté siempre conmigo, con todos nosotros, sus servidores, así sea y se cumple. Espero que estén muy bien, espero que empiecen un feliz portal de esta segunda temporada de Clipses 2024 y empezamos con las canalizaciones para todos los signos para esta semana y para este mes de septiembre. Un beso grande, entonces los espero por historias de vida a consultas.esotérica.astral.gmail.com Besos, gracias por escucharme, nos escuchamos próximamente. Chau, chau.